Saludos, soy Adalimas de Adalimas.com Si aún no te has suscrito a este, mi canal de videos de YouTube, no te vayas sin suscribirte. Inmediatamente termines de ver este video, suscríbete. El video de hoy se titula los cuatro pasos críticos para desarrollar tu negocio exitosamente de multinivel, tu negocio multinivel. Son cuatro pasos, los cuales tienen una secuencia, no lo puedes brincar, no lo puedes mezclar, que es lo más importante, tienes que aplicar la ley de la separación. Cada paso es individual, no lo puedes mezclar. Y comencemos. El primer paso para tú desarrollar tu negocio, edificar una red de mercadeo, es prospectar. Esa es tu actividad número uno. Tienes que prospectar. Y el segundo paso es dar la presentación. Pero no puedes mezclar la prospección con la presentación. El tercer paso es el cierre. Y el cuarto paso es el seguimiento. Cada uno es independiente y no se mezclan. Así que ahora te voy a comenzar a describir uno por uno cuál es el propósito y el objetivo. Porque cada paso de esto tiene un propósito y un objetivo. El objetivo de prospectar, que es el primer paso crítico para desarrollar tu negocio de red de mercadeo. Esa es tu actividad número uno. Es la primera actividad que tienes que dominar. El objetivo de prospectar es obtener información del prospecto. Y el propósito es sacar una cita. No vas a hacer más nada en la prospección. Tú simplemente le vas a preguntar a tu prospecto. Obviamente te vas a presentar. Mi nombre es Adalimas. Soy empresaria en esta área. Estoy desarrollando un negocio. ¿Le podría yo hacer a usted una pregunta? Le vas a pedir permiso. Fíjate cómo lo hice. Le pregunté. ¿Le podría hacer una pregunta? En la mayoría de los casos, el prospecto te va a decir que sí. Dígame. Entonces, ahí tú le preguntas. ¿Tiene usted mente abierta para evaluar un plan de negocio que tengo para esta área, para San Juan, para Puerto Rico? Yo estoy en Puerto Rico. Tú utilizas el país donde tú estés. Si la persona te dice que sí, pues entonces le pregunta que cómo le puedes hacer llegar la información. Que si por email, se la puedes enviar por correo o pueden sacar una cita para tú mostrarle tu plan. Ese es tu objetivo y tu propósito de prospectar. Sacar una cita. No vas a hacer una presentación en la prospección. Eso es otro asunto. Cuando sales a prospectar, ponte el sombrero de prospectar y no haces más nada más que prospectar. Y obtener información del prospecto y sacar una cita. Entonces, el segundo paso es dar la presentación. Ya aquí cuando tú vas a dar la presentación, también tienes su propósito y su objetivo. Cuando tú vas a dar la presentación, el objetivo es crear deseo, motivar a las personas. ¿Cómo te puedo decir? Incentivarlo. O sea, hacer que esas personas se sientan con sed de lo que tú tienes. Crear el deseo en ellos. Para eso, tienes que tener, para crear ese deseo, tú vas a utilizar la información que te dieron en el primer paso, en la prospección. De las preguntas que ya tú le hiciste. Entonces, en la presentación, ahí tú vas a utilizar esa información que el prospecto te dio. Por ejemplo, si la persona te dijo, sí, estoy abierta a ver tu plan de negocio. Ya tú sabes que la persona está buscando una fuente de ingreso adicional o quiere un negocio. Pues entonces, en la presentación, tú vas a machacar con eso. Vas a utilizar esa información. El tercer paso es el cierre. Si al finalizar la presentación no pudiste cerrar ese mismo día, que lo ideal es que cierre ese día. Si no pudiste cerrar, entonces vas a pasar al cuarto paso, que es el seguimiento. Le vas a dar seguimiento periódicamente. Por lo menos, tres llamadas. No sé qué sistema tú utilizas de seguimiento. Se supone que tengas un sistema de seguimiento, ya sea el de tu empresa o el que tú hayas creado personalmente tuyo para tu grupo. Yo tengo mi plan, mi sistema, que utilizo para dar mi seguimiento en mi organización. Para concluir y en resumen, son cuatro pasos críticos. No lo puedes mezclar, no lo puedes mezclar. Primero es la prospección. Es tu actividad número uno en redes de mercadeo. El segundo paso es la presentación. Y no lo mezcle. No haga la presentación junto con la prospección. No des una presentación parada en la calle hablando con una persona. Porque un empresario no hace eso. Ningún empresario explica ni un negocio por teléfono, ni de pie en un shopping center o donde sea. Y el tercer paso es el seguimiento. Digo, perdóname, el tercer paso es el cierre. Si la persona no cierra, pues entonces pasas al cuarto paso, que es el seguimiento. Y en mi experiencia con mis negocios, en el seguimiento es que está la fortuna. Yo he cerrado más casos en el seguimiento que en el día de la presentación. A lo mejor me falta seguir aprendiendo para poder cerrar en la presentación. Pero en esa estamos. Me sigo capacitando continuamente. Así que sin más, se despide por hoy. Adalimas de adalimas.com No te olvides registrarte. Y más abajo, dale click a la pestaña que dice información. Ahí voy a dejar una breve descripción de lo que te he dicho en el video. Y también voy a dejar el enlace a mi blog para que te registre a mi blog de multinivel. Y recibas toda la semana el boletín que envío con estrategias de marketing multinivel. Bye, bye. Nos vemos en la próxima.